y qué pasadores bienvenidos a todos y bienvenidos con un nuevo vídeo martes fichajes en el zoom level 2 y en el día de hoy estamos aquí en el vestuario del palad medius para darle aquí a los miembros del plan porque me habéis pedido a ver a salter ver que yo estaba grabando antes como había conseguido dos objetos fuera de cámara sin querer buscando esta tarjeta pues decidieron borrar el vídeo luego me arrepentí así en plan ya porque ya había guardado la partida y no de manera entonces cuál es el corte que ya tengo la tarjeta de ver pero amigos míos todavía no he escuchado y vamos a hacer paso por paso para saber dónde tenemos que conseguir bien lo primero que tenemos que hacer es amigos míos venirnos por acá por acá por acá por acá y salir al gran porque antes de nada amigos si yo le doy aquí a la equis inventario y fichatron el primer objeto que nos pide es aquí el primer objeto es la medalla de rolella pero estando nosotros aquí vamos a hacer antes una pequeña cosa que es la siguiente es conseguir los dos primeros fotos uno la primera lo tenemos aquí que es lo que pone afuera del estadio del gran celeste galaxy simplemente miramos y a tomar por culo la segunda amigos míos tenemos que irnos al palacio real y una vez que estemos en el palacio real el trono que es la tercera el tercer objeto que nos pide tenemos que ir corriendo por aquí y llegamos hasta aquí que yo lo acabo de conseguir ahora de suerte y aquí tenemos el trono hacemos una foto pues yo estas dos cosas las he conseguido pues buscando la tarjeta que no sabía dónde era por todo el desplaza esto porque no hay ningún lado que salgan estos jugadores de verdad que ser en melvin neon lots yo entiendo que estos jugadores me los pedís del fall en medio y demás porque no hay vídeos ni hay nada de ellos yo me lo estoy empezando a averiguar en plan por mi cuenta y dicho esto dónde nos vamos a ir ahora vale pues nos vamos a ir a la caravaneta nos vamos a la caravaneta y nos vamos al planeta magmavis para conseguir la medalla de roleia que la medalla de roleia es bastante fácil de conseguir pero es costosa en plan es bastante costosa es fácil pero es costosa es simplemente te puede tocar a la primera vez que tú eches el partido o te puede pasar como a mí que me pegué pues varios directos intentando conseguirla la tarjeta la medalla de roleia como veis está aquí en las hermanas estrelladas simplemente puedes venir aquí jugar los partidos y que te salga a mí por ejemplo me me tardó un montón en salir no entiendo por qué pero bueno supongo que si tenéis suerte seguramente llegáis aquí jugáis el partido y ya toma por culo o sea que no hay nada y por último y no menos importante nos vamos a ir al planeta fertilia amigos míos vale nos vamos al planeta fertilia mirad que guay con el mando como toqueteo las cositas vamos vale seguimos por aquí y nos vamos al centro a poblado aquí no aquí es vale y tenemos que ir para abajo vamos a bajar por aquí pero hay que bajar por aquí si no mal recuerdo vale seguimos bajando por aquí un cofre un cofre marajo un cofre carajo un cofre carajo dime que carajo es este cofre dime que es esto dime que es esto un olor embriagador bueno nos tomamos súper técnica te lo juro y luego venimos por aquí y con este notas que estás aquí sentada en el suelo quieres un poco de sopa de echar fuego lento esta sopa tiene una textura poco bueno está bien pues ya está es un malentendido pues ya está si no te gusta porque no la quieres y dicho esto amigos por fin después de estos 3-4 minutos de hacer el verga por aquí por el mapa entero tenemos a un delantero de montaña ojito ojale que ya si que la verdad que hay bastantes delanteros de montaña pero en otros de mi azul eleven faltaban delanteros de montaña así que nada vamos a ver en que nivel viene este pedazo de canalla supongo que vendrá el nivel 1 como todo el mundo pero viene bueno también me dice súper técnica pues nada mirad neon lot que ya tiene defensa holográfica inyección y fuentes de interior y ser en melville que la tenemos por aquí también tiene la defensa holográfica y la inyección o sea son jugadores que tienen súper técnicas bastante bastante guapas para hacer algún mix y match o cualquier cosita así por el estilo pues nada chavales dicho esto espero que os haya gustado un montonazo el día de hoy el vídeo ya sabéis que podéis dejar un like y un comentario siempre y cuando queréis que bueno siempre y cuando no en verdad simplemente si queréis que ficha a alguien pues me lo dejáis en el comentario que no pues me podéis poner gilipollas bueno gilipollas y si no no se un suelta no se un suelta así que nada no se porque siempre a alguien parda al final del vídeo un besito y nos vemos en el siguiente